Otro tema, el proyecto Escudo funciona bien en Irapuato. Esto lo asegura el alcalde Sixto Cetina Soto, quien dice que al menos en su administración no se han detectado fallas. Se le entrevistó después de que se diera a conocer que auditores del órgano de fiscalización superior detectaron fallas delicadas en la operación del programa Escudo en varios municipios y 18 arcos, por lo menos, que no están funcionando por falta de energía eléctrica. El proyecto de tecnología ha sido muy polémico por su costo, 2.700 millones de pesos pagaderos a lo largo de los próximos años, durante la actual administración estatal. Se pudo documentar que el año pasado, tras la instalación de la tecnología en Irapuato, la cual comenzó a principios de 2014, ahí de las 189 cámaras de proyecto Escudo, bueno, ninguna funcionaba. La seguridad trabajaba con 106 cámaras que eran propiedad del municipio y estaban instaladas desde antes. A pesar de ello, el alcalde dice que la seguridad en Irapuato está reforzada desde que apareció proyecto Escudo. Esto fue lo que nos comentó a revista de la UNA el presidente municipal de Irapuato. A nosotros como gobierno, como seguridad pública, nos ha funcionado este tema de escudo en la parte de las cámaras, de todo ello, porque, bueno, se ha estado reportando y se han logrado detenciones. Hay muchos temas que controla directamente del C5, por lo cual no podría saber yo que sí, que no, pero en el caso del municipio se nos ha servido. Gracias. ¿No han tenido ningún inconveniente? Nosotros no, nosotros no.